Es muy importante mantenerse alerta a los síntomas graves. Estamos en la fase 3 del COVID-19. Si estás en aislamiento en casa por síntomas leves como fiebre, tos, dolor de cabeza, pero empiezas a presentar síntomas graves como dificultad para respirar, dolor en el pecho, coloración azulada en labios o rostro. Acude cuanto antes a tu unidad médica más cercana para evitar complicaciones. Recibir atención oportuna puede salvar tu vida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.